¡Suscríbete al canal! Amigo, usted ha madrugado desde ¿qué hora más o menos está acá? De la noche de la noche. Tía Rocío, mire lo que está guapo el chico. Vea, ojo, ojo. Quiero estar adentro, quiero dar todo lo mío y pertenencia del equipo Naranjo. Mira, ñaño, la gente ha venido con la sábana. Ay, qué vergüenza, zombie. ¿Quieres hacer el castro? Sí, yo también lo voy a hacer, pero no enseño mi sábana, qué vergüenza. Lo que más sueño es estar en combate y demostrarle a toda la gente que habla mal de mí que sí puedo, para dejarlos con la boca cerrada y para que vean que yo sí puedo. Yo sí puedo. Esa es la gente que a mí me encanta porque vengo a combatir para el equipo Naranja. Dale duro al equipo Azul. Yo soy capaz de hacer todo, pero estar en combate. Todo. Todo, yo irme de viaje. Si usted llegó a Perú, yo llego a Colombia, donde sea. Yo soy capaz de llegar donde sea. Hermano, tú no eres familia de Leán de Gran Gulo, ¿no? No, porque yo soy más guapa. Ay, oye, ¿y por qué quieres entrar a combate? Porque entrar a combate, eso es mi sueño, es el 2010. Amigo, usted ha venido con la sobrecámenter. Colchón, ñañita, te faltó el colchón. ¿Qué más da? Pues no, que me tocó. ¿Entrar a combate? Yo no, mi sobrina, mi sobrina. ¿Cuál es tu sobrina? A mí me le quito. Ah, tú eres la tía alcahueta, como quien diga. Digamos que sí. Desde Cuenca, desde Cuenca, desde Cuenca. ¿Por qué quieres entrar a combate? Porque me encanta combate, me gusta combate, cómo se desempeña. Es para mí una inspiración para salir adelante y para dar todo de mí, mi esfuerzo. La rubia peligrosa, chas, chas. La amiga ha venido con el pelerío, con las extensiones, hermana, con todo, con las pestañas, con... ¿Para dar combate? Por supuesto que estoy lista, sí. No por nada uno entrena, no por nada. ¡100% ecuatoriano! ¿Y por qué quiere entrar a combate? Porque vengo de votar que también puedo ser un guerrero, ahí hay eso. ¿Eres de aquí o de Guayaquil? ¿Qué quiere entrar a naranja? ¡100% naranja de corazón! ¡Todo el mundo sabe que combate a la paz! ¡Todo el mundo sabe que combate a la paz! ¡Todo el mundo sabe que combate a la paz! ¡Todo el mundo sabe que combate a la paz! Hola. Hola, mi nombre es... Siento que hay mucha gente. ¡No se ważtenость! Te quiero. ¡Eso! ¡Eso es, 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 es! ¡Eso es! ¡Headorx, es, es, es! ¡Ay, Dios, tú! ¡Es, es, es! ¡Eso es, 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 es! ¡V carpintar logsan Witnesses! ¡Je�덤! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mino mándol irmén! ¡Eso es el amor de mi amor! ¡Eso es mi amor es quegger! Gracias por ver el video.